Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaré todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además de conocer los detalles de la universidad y también las inscripciones de grado, posgrado, pues le damos la bienvenida a la doctora María Eloisa Velázquez, directora de Educación Continua. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí, pues compartiendo toda la información que tiene el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Y bueno, doctora, a lo que vamos, coméntenme, la universidad adquiere un nuevo diplomado y ese es el Diplomado de Ordenamiento Territorial. ¿De qué se trata y quiénes pueden estar aquí en este diplomado? Bueno, el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica tiene una variada oferta, ¿no? Dentro de esa tiene la línea de lo que es la gestión sustentable del territorio, sobre todo referido al buen manejo de los recursos naturales y ligado mucho al tema de gobernabilidad. La gobernabilidad entendida como aquel proceso que hace que los recursos de un territorio puedan ser manejados armónicamente entre sus autoridades y también las comunidades. Entendido así, el ordenamiento territorial, pues se ofrece sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados de todos los niveles, donde normalmente se toman muchas decisiones que tienen que ver con el territorio. Quizás los ecuatorianos y en el mundo en general, en algunos lugares más que en otros, se toma como que el territorio es algo que nosotros tenemos un derecho inalienable y es verdad. La Constitución nos dice que tenemos un derecho a habitar, a vivir, a tener donde nosotros desarrollar la vida, pero asimismo y nuestra misma Constitución nos compromete al manejo sustentable del territorio. Ahora, no sé si hemos escuchado todos, he visto mucho ya este tema de, bueno, tenemos que cuidar los recursos naturales de otra manera. Por eso este diplomado hace hincapié en el manejo del territorio. Para eso es el ordenamiento territorial. La palabra ordenamiento viene de ordenar y territorial de territorio. Entonces, este diplomado es sobre todo para aquellas personas que tienen que ver con el manejo territorial. No quiero excluir al sector privado porque también el sector privado tiene que ir de la mano con el sector público en una alianza perfecta para lograr el desarrollo del país. Por tanto, puede ser que tenga mucho énfasis en los tomadores de decisiones con respecto al territorio de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también tiene mucho que ver con los inversionistas privados. Por ejemplo, saber, y en este momento estamos en el Ecuador en un periodo de lluvias, por ejemplo. ¿Cuánto afecta esto a la producción, a la comercialización, a la exportación? Y todavía más estamos en un mundo en guerra. Hay una guerra que ha afectado grandemente todas nuestras relaciones comerciales. Con esa visión es importante manejar el territorio. Entonces, este ordenamiento territorial efectivamente va a pensar en el Ecuador, en mirar el Ecuador. Vemos lo macro, pero vamos a ir a lo micro, que es el Ecuador. Y progresivamente el sistema de educación continua, con sus programas de capacitación, va dotando de todo este conocimiento a quienes tienen relación con el tema. Que es muy rico, es muy amplio y realmente creo que para todas las formaciones vienen muy bien. A los arquitectos nos vienen muy bien. Normalmente somos los directores de planificación urbana de los GATS, somos los directores de obras públicas, también a los ingenieros civiles, a los ingenieros ambientales, a los economistas, ¿por qué no a los abogados? A todos aquellos que están teniendo que ver con el territorio. Qué bueno que no solo incluya a una profesión, sino a diferentes profesiones, no solo graduados de la universidad, sino también de diferentes sectores. Y qué bueno que la Universidad Católica tenga este sistema de educación continua para seguir colaborando en educación de diferentes profesionales. Y estamos hablando también de recursos naturales, los recursos naturales que son muy buenos aquí y que son, no hablemos de muy buenos, sino que de que son extremadamente necesarios para seguir pues con la producción. Nosotros sabemos que tenemos un país muy rico, muy rico en la producción y ahora que estamos en época de lluvias, es muy importante, muy importante seguir alimentando sus conocimientos, doctora. Entonces usted nos estaba hablando sobre los recursos naturales. ¿Arquitectos, economistas, tal vez ingenieros civiles también se puedan involucrar en este diplomado? Correcto. Bueno, los sistemas de educación continuas de las universidades en el mundo sirven, es a su graduado en primer lugar, porque como a usted y a mí nos pasó, nos graduamos en un momento en el tiempo, pero el conocimiento sigue. Entonces se dice, nunca se termina de aprender. El lema que tiene el sistema de educación continua lo ha tomado bastante de un lema que tiene la UNESCO, que es educación toda la vida. ¿Cuándo terminamos de estudiar? Nunca. Se dice que cuando nosotros dejamos de aprender realmente es cuando ya no tenemos vida. Siempre tenemos que estar dispuestos al conocimiento, actualizarnos. Entonces esos son los sistemas de educación continua. Y efectivamente nosotros en el sistema de educación continua hacemos mucho énfasis en qué se necesita para que haya desarrollo en la comunidad y por ende en el país. Es por eso que se escogen temas como el ordenamiento territorial y efectivamente ahí confluyen todas las profesiones, porque no se puede hablar de que el territorio pertenece a los arquitectos o a la especialidad de la ingeniería hidráulica o civil o estructural o de carreteras. O sea, tenemos en los sistemas de universitarios muchas carreras, pero todas estas carreras tenemos que cruzar nuestros conocimientos. Hay unas que vamos a aportar a otras y así vamos a tener lo que llamamos el manejo sustentable del territorio. Efectivamente lo que no hemos hecho en el Ecuador, porque a veces hemos sacrificado esos recursos naturales de los que usted habla. Es muy importante saber que en el mundo hay periodos en los cuales se ha fomentado un tipo de economía en el, yo diría en el siglo pasado, extractiva, que no miraba lo sustentable. Pero felizmente nos dimos cuenta de que estábamos matando el origen de la vida, que eran los recursos naturales. No nos podemos quedar sin agua, no nos podemos quedar sin aire. Y si seguíamos así, nosotros íbamos a agotar los recursos naturales. Se dice que hay muchos que se han agotado. A veces hablamos también en cuanto a la fauna y a la flora, decimos especies en peligro de extinción. Pero también nosotros deberíamos de pensar si nosotros estamos en peligro de extinción, si tenemos este modelo de vida que solo toma los recursos naturales, pero no los maneja de manera sustentable. Creo que hemos cambiado y hemos cambiado mucho. Entonces, también eso se tiene que reflejar en lo que se hace a nivel de los territorios. Todavía, como usted bien dice, el Ecuador es maravilloso, es un país megadiverso, con todos los climas, con todos los suelos, ¿verdad? Pero todos sabemos que se toman decisiones a veces no acertadas en el territorio. Ubicaciones mal hechas, explotaciones que no han servido para lo que se pensaba. Entonces, allí viene esta ciencia llamada así ordenamiento territorial. Por eso, este diplomado, nosotros lo exponemos, lo llevamos al público para fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales. Qué tan importante es este tema, doctora. Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en el siguiente bloque, seguiremos comentando sobre este diplomado. Y, bueno, amigos televidentes, no se despeden porque tenemos más información con la arquitecta María Loísa Velázquez. Ya regresamos. Gracias. Amigos televidentes, y regresamos con su informativo Agenda Universitaria, con una invitada muy especial y es que estamos con la arquitecta María Loísa Velázquez, directora del Sistema de Educación Continua. Coméntenos, doctora, seguimos hablando sobre el Diplomado de Ordenamiento Territorial. Coméntenos cuáles son las inscripciones y quiénes pueden estar acá. Bueno, el Sistema de Educación Continua siempre tiene una oferta variada. En este caso, está dentro de nuestra oferta de estos meses. Estoy hablando del periodo aquel que está de marzo a mayo. Estamos promoviendo el Diplomado de Ordenamiento Territorial, por el cual pueden acceder a inscribirse, sobre todo las personas que ya lo quieran hacer. Tenemos muchos descuentos para las personas que ya comprometen sus cupos. Es importante decir que esto no es solo una promoción económica o financiera que estoy haciendo. No, sino que básicamente nos interesa saber con quiénes contamos. Entonces, lo que nosotros llamamos una preventa, estamos en el periodo de preventa para el Diplomado. Esto hace que las personas tengan un 10% de descuento en este periodo de preventa. Qué bueno, arquitecto y bueno, amigos televidentes, graduados, profesionales, aprovechen esta promoción que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil les ofrece. Y no solo la promoción, estamos hablando de dinero, sino también de sus conocimientos. Sabemos que la universidad oferta a muchos profesionales muy buenos que han salido desde las aulas y qué bueno que sigan retroalimentándose en este tipo de diplomados. Sí, sobre todo, también es importante que conozca nuestros graduados o quienes quieran acceder a tomar el diplomado, que nosotros vamos a ayudarlo a que lo haga. Por ejemplo, si es una inscripción institucional, nosotros haremos el respectivo trámite, me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados. También entendemos a veces que hay personas que no pueden hacer un pago total. Tenemos sistemas de tarjetas de crédito o crédito directo con nosotros. Entonces, hay todas las opciones. El tema es no dejar de tomarlo. Va a salir con prestigiosos a los profesores de la Universidad Católica y que nosotros garantizamos. Será como todos los diplomados que hace el sistema, de muy buen nivel. Entonces, y sobre todo, hacemos el método de enseñanza teórico-práctico. Vamos a terminar siempre en mirar una práctica que tenga nuestro cursante. Me refiero sobre todo a los PDIOT, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que hacen los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros empezamos por un desarrollo desde lo teórico, que será el marco conceptual del ordenamiento territorial. Luego, todo el marco legal que rige el ordenamiento territorial en el Ecuador. Y vamos a hacer los diferentes análisis de los diferentes sistemas que integran el ordenamiento territorial, para luego terminar en dar instrumentos de planificación. Me estoy refiriendo a los sistemas de información geográfico y también al levantamiento de estadísticas para desarrollar modelos territoriales. Por ejemplo, es necesario saber a dónde se ubican las infraestructuras en las ciudades o en los cantones o en las provincias. Entonces, a través del modelaje del territorio con software que pueden ser programados, en los cuales se alimenta, por ejemplo, de población, de necesidades insatisfechas, de dotación de recursos, y se va a poder orientar las inversiones. Y luego terminamos ya con la revisión del PDIOT que tenga a la mano el cursante. Si el cursante no es parte de un GAC, nosotros vamos a proporcionarle un ejemplo también para que él pueda practicar realmente el ordenamiento territorial que en el Ecuador está muy ligado a la gestión pública, ¿verdad? Por el Plan Nacional de Desarrollo y por los PDIOT que tienen que tener todos los cantones del país. Entonces, es muy importante saber que esta metodología teórico-práctica va a ser muy útil al que tome el diplomado. Porque los diplomados del sistema de educación continua, como dije al inicio de esta entrevista, lo que hacen es actualizar el conocimiento de la persona que lo tome. Entonces, lo que queremos es un profesional que pueda interactuar en un grupo multidisciplinario para hacer ordenamiento territorial y que a la vez tenga las características de poder analizar un documento de planificación del ordenamiento territorial. No solamente aquel funcionario público que llega a una institución y le dice, haz esta matriz y tiene tal cosa. No. Tiene que haber criterio, tiene que haber una deliberación de las condiciones del territorio con los recursos para que se tomen decisiones. Si no va a ocurrir, si nosotros no hacemos esto, no hacemos este proceso de aprendizaje, va a ocurrir lo que ha ocurrido en el Ecuador, que hay planes de desarrollo que se los copian de un cantón al otro y no le sirven a nadie y son documentos que se pierden y siguen los cantones, las juntas parroquiales o las provincias sin una planificación adecuada, por lo menos en un nivel como el que pide la Secretaría de Planificación, que es finalmente la institución que norma estos planes. Entonces, es muy importante decir que nosotros vamos a usar este instrumento para que le sea útil a todos quienes tomarán este diplomado. Entonces, arquitecta, no estamos hablando solo de profesionales que tal vez trabajen en un GAP, sino que también pueden estar recién graduados, profesionales recién graduados que recién están también conociendo el área de su profesión. ¿Ellos también se pueden inscribir en este diplomado? Claro, yo creo que, o sea, si a alguien le interesa el ordenamiento territorial, que está muy ligado a todo lo que es planificación, planificación del territorio, planificación de los recursos naturales, creo que sería una magnífica aproximación al tema, porque va a conocer desde lo macro hasta lo práctico. Entonces, lo macro teórico y termina en una práctica. Qué bueno, arquitecta, bueno, se nos está cortando el tiempo, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y en la siguiente nos va a comentar también sobre las inscripciones, donde podemos ir, qué es el sistema de educación continua también, no solo para este diplomado, sino también para futuros diplomados que estén interesados, diferentes profesionales. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria, con una invitada muy especial, y es la arquitecta María Loíza Velázquez. directora del Sistema de Educación Continua, que nos estaba comentando también sobre el diplomado en ordenamiento territorial. Arquitecta, coméntenos cómo podemos acceder a este diplomado. Bueno, muy fácil. Tienen que entrar a la página web de la universidad, y allí ponen el diplomado que están buscando, en este caso, diplomado en ordenamiento territorial, donde también van a tener una imagen del diplomado, y allí les sale el link para poderse inscribir. También van a estar siempre mirando, porque nuestras redes sociales publican constantemente lo que estamos promoviendo. Entonces, pero lo más fácil es a través de la página web. En la página web pueden hacer esto que yo decía, ahí ubican el diplomado, y pues allí se pueden inscribir. Si no, también allí en la misma página web, dice nuestra dirección, Educación Continua, y nos escriben, y con gusto le atendemos. Estoy siempre a la orden, entonces yo puedo incluso personalmente atenderles. Bueno, doctora, y bueno, aprovechando este momento, les comentamos que en las redes sociales de la Universidad Católica pueden encontrar el diplomado como arroba UCSGYE en Instagram, para que comenten y tengan la información sobre este diplomado, o cualquier otro. Y así como dice la arquitecta María Luisa Velásquez, ustedes se pueden contactar, y rápidamente les van a dar la información, la arquitecta también se va a contactar con ustedes, y qué mejor salir de este diplomado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que tiene un prestigio pues muy fuerte aquí en la ciudad y en todo el Ecuador. Así que deben de aprovechar este diplomado. Doctora, muchísimas gracias también por estar aquí en la entrevista, por darnos información sobre este diplomado, y siempre estar dispuestas, bueno, a las entrevistas de UCSG Televisión, doctora. Claro. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra información que quiera añadir? Quería también indicar que el diplomado tiene 120 horas, es un diplomado completamente online, nosotros vamos a usar lo que llamamos la plataforma instruccional que tenemos, donde hay lo que se llama la hora asíncrona, que es esta como la que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Y la asíncrona que se trabaja en plataforma. Por ser un diplomado altamente práctico, normalmente vamos a usar más la hora asíncrona. Y como ya la restricción de reuniones se ha quitado, probablemente también pudiéramos tener prácticas, ¿no? Porque realmente, como todos sabemos, nosotros como sistema universitario tuvimos que acoger la modalidad instruccional, ¿no? Pero en todo caso, la modalidad que usamos, que es la híbrida, siempre será para que el estudiante salga satisfecho de lo que quería aprender. Y nos interesa que salga formulando su PDOT, ¿verdad? O sea, que tenga criterios para hacer su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, son 120 horas de este método teórico práctico. Las horas en las que las damos son muy cómodas. Normalmente van a ser jueves y viernes, después de las 6 de la tarde, y los días sábados, si tienen clase todo el día, ¿no? Entonces, porque sabemos que nuestros estudiantes son básicamente personas que trabajan. Entonces, tenemos esos horarios muy cómodos. Todo lo que nosotros hagamos queda grabado en la plataforma. Entonces, si no lo han podido ver en un día, lo pueden ver en el siguiente día. Es una estructura del diplomado modular, ¿no? Tiene 5 módulos. Cada módulo es de aprobación. El diplomado es de aprobación. Se aprueba tanto por lo académico como también por la asistencia. Esto quiere decir que se contabiliza las conexiones que se hacen en la plataforma. Entonces, básicamente queremos decir que nuestra certificación será emitida por la Universidad Católica, que es una institución de educación superior que en amparo de la ley, de la LOES, de la Ley de Educación Superior, puede certificar que ha dado 120 horas en el tema que está tratando. Esa información quería agregar. Qué buena, doctora. Así que los nuevos estudiantes de este diplomado van a poder tener mucha apertura porque a veces por estar en el trabajo, por salir a tal hora, pues se pierden de algunas clases. Pero este diplomado y este sistema de educación continuo tiene todas las puertas abiertas en el horario que ustedes se acomoden, cumpliendo sus 120 horas y qué mejor es salir de un diplomado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar el día de hoy. Cualquier información, amigos televidentes, pueden encontrar en la página de Instagram, de Facebook, de la página principal de la universidad. Así que quedan para inscribirse ahora en este módulo. Muchísimas gracias, arquitecta, nuevamente. Esto es todo, amigos televidentes. Estamos por finalizado su programa Agenda Universitaria. Recuerden que tienen una cita con nosotros lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 horas 30. Muchísimas gracias. Gracias.